La noticia del momento. Buenas noches, bienvenidos a la noticia del momento. Tenemos mucha información para compartir con ustedes hoy en Telepaís Edición Central. A continuación, un avance de nuestros principales temas. Hoy en Telepaís. Detenido por delitos de trata de personas y abuso sexual. El hombre de 22 años creó 24 perfiles falsos de mujeres en Facebook para captar a sus víctimas. La FEL-CN decomisa 177 kilos de cocaína. Dos personas fueron aprendidas en los operativos realizados en el departamento entre el 18 y el 23 de septiembre. Protesta por el uso de áreas verdes para casetas y tinglados. Ante la denuncia de comerciantes, el concejal Tito Sanginaes pedirá un proceso contra la administradora del nuevo mercado Abasto. El pago del Juancito Pinto arranca el 23 de octubre. Cerca de 700 mil estudiantes de primaria y secundaria de todo el departamento recibirán el bono. Pinturas rupestres dañadas por el fuego. Un comunario de Yorobá afirma que las descubrió hace 10 años y que hasta ahora nunca había revelado su existencia. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central. Quédese con nosotros. La noticia del momento.